Razón pública, como su nombre lo indica, es poner la razón al servicio de lo público. Esa fue la concepción de Hernando Gómez Buendía, cuando creó esta organización o este medio digital e invitó a varios colombianos a que nos uniéramos y colaboráramos con él en arrancar con esta gran idea. Pero hay que decirlo claro, razón pública no existiría si no fuera por Hernando Gómez Buendía. Y hoy en día uno puede decir que, 10 años después, que los mejores intelectuales de Colombia, los mejores científicos de Colombia, la mayor parte de ellos los encontramos en las páginas de Razón Pública tratando de contribuir a hacer de Colombia un país mejor y tratando de contribuir desde una enorme independencia que es la que ofrece Razón Pública a todos sus colaboradores. ¡Gracias!